¿Qué es el Centro Kumon de Murcia? Trabajo en el Centro Kumon de Murcia, en Centro Fama. Mi formación siempre ha estado ligada a la enseñanza y después de trabajar 22 años en la enseñanza pública, conocí Kumon a través de un familiar. Me decidí finalmente a abrir un Centro Kumon porque realmente compartía toda la filosofía de Kumon que ayudaba a los alumnos a tener una confianza en ellos mismos, seguridad y afán de superación. Un Centro Kumon puede aportar a la enseñanza muchas cosas que a lo largo de estos años he ido comprobando y descubriendo, que los alumnos realmente pueden aprender a pensar y a ser capaces de elaborar sus propias herramientas para desarrollar cualquier tarea que necesiten. La rutina diaria de trabajo en un Centro Kumon empieza por las mañanas con la preparación del material, de los alumnos, programaciones, reuniones de equipo, también visitas de padres, atención a las familias, gestión, organización... Y ya por las tardes, más directamente, estaríamos en el aula y en la atención directa con alumnos, donde se programa el trabajo, se les da, se revisa directamente lo que están trabajando y se da el trabajo que se van a llevar a casa. El centro empezó a crecer rápidamente y en la actualidad, pues, es un centro llevado por dos personas y hay 17 profesores. Un Centro Kumon pasa por distintas etapas o fases. En el caso de nuestro centro, actualmente estamos disfrutando de los primeros concluyentes y los resultados que se ven en ellos. Para mí, Kumon es calidad de vida, porque hago lo que me gusta y me rodeo de un equipo de trabajo inmejorable. Me gusta mi trabajo porque enseño a los alumnos a pensar que creo que es lo más difícil de transmitir. Es a lo mejor que me puedo dedicar, hoy y siempre.